... Bajo el marco del 130 aniversario de su inauguración y del 15º de su reapertura al público, el Teatro Circo de Albacete ha presentado su programación para el Otoño-Invierno 2017-2018, poniendo en valor la Agenda Cultural Única, que fruto de la colaboración entre administraciones funciona a través del Consorcio Cultural Albacete. Esta programación no solamente va a tener lugar aquí en el Teatro Circo, sino también en el Teatro de la Paz y en la Casa de la Cultura José Saramago. Y está incluida dentro del proyecto que tenemos de Agenda Única. Esta Agenda Única Cultural nos va a permitir tener una información común, una taquilla común también, y una programación de actividades que va a ser complementaria y que en ningún momento se va a solapar. Todas las administraciones estamos realizando un gran esfuerzo para poder implantar en nuestra ciudad esta Agenda Única Cultural y yo creo que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Esta programación que se presenta esta mañana tiene un total de 51 espectáculos, de los cuales vamos a poner a disposición de los ciudadanos de Albacete más de 30.000 butacas. Es una programación muy variada que fundamentalmente está financiada por el Cultural Albacete y por los ciudadanos de Albacete con el precio que pagan en taquilla en cada espectáculo. Pero también es verdad que colaboran otras administraciones como el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con el programa Platea, la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, con la Red de Artes Escénicas y también, y muy importante, son aquellas empresas que en un momento dado patrocinan o colaboran con algunas de las programaciones y de las actuaciones. Yo me van a permitir que esta mañana también promocione un poquito lo que es el abono cultural. Abono cultural que le permite a los ciudadanos tener una garantía de butacas y que además también rebaja el precio de taquilla de las actuaciones. En el caso de la Casa de Cultura José Saramago se podrán disfrutar de ocho obras de teatro con 1.500 butacas en total puestas a disposición del público, que también se puede beneficiar de bonos tanto individuales como dobles. Para esta temporada, otoño 2017-invierno 2018, se han programado ocho obras de teatro, seis espectáculos familiares, con teatro infantil y se pone a disposición de todos los vecinos de nuestra ciudad 3.500 butacas. También tengo que hablar de la posibilidad de poder sacar abonos a partir del día 14 de septiembre, tanto abonos individuales como abonos dobles. Eso permite el que se tenga garantizada la reserva de una butaca. Permite también el poder recibir un boletín informativo a través de un e-mail donde obtienes toda la información de la programación que hay en la Casa de la Cultura y también una rebaja en el precio, aparte de la novedad del abono joven. Una programación en la que también hay una implicación activa de la Universidad Popular que propone ocho obras de teatro para adultos que se podrán disfrutar cada lunes desde las ocho de la tarde. El primero de ellos será Baile de Huesos, que es primer premio del certamen Lázaro Carreter en 2010, escrito por la autora manchega Elena Belmonte y con Manuel Galeana como protagonista. Le sigue el 6 de noviembre el funeral, un espectáculo diferente y original de música y teatro, Mi relación con la comida, protagonizada por la actriz albaceteña Esperanza Pedreño, el clásico ya La venganza de Don Mendo de Muñoz Seca en conmemoración del primer centenario de su estreno, La ratonera, clásico también de Agatha Christie, representado por la Troya, El minuto del payaso, el diario de Adán y Eva, Herederos del ocaso y como decía Llanos, también se han programado seis espectáculos de teatro infantil que se representarán los sábados a las seis de la tarde como siempre. Garbancito en la barriga del buey, premio al mejor espectáculo de títeres FETEN en 2017, Eva y Adán, un espectáculo de danza para niños y para toda la familia, Sinergia 3.0, espectáculo de danza para niños, no, perdón, Sinergia 3.0, un espectáculo de circo contemporáneo que combina danza, malabares y equilibrios con la magia hemos topado del mago Juanma García, Caperucita, lo que nunca se contó, premio mejor texto teatral FETEN 2017, premio barroco infantil Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Quiero destacar también que el día 31 de octubre a las 9 se representará El burlador de Sevilla de Tirso de Molina en el teatro circo que es una producción propia de la Universidad Popular dirigida por Ángel Montiagudo y Llanos Briongos, ambos profesores de teatro de la UPE. El vicepresidente de la Diputación de Albacete, encargado especialmente del ámbito cultural, ha avanzado la importancia de una cita muy próxima en el calendario y fundamental para las programaciones en los pueblos de la provincia, la segunda edición de la Microferia de Artes Escénicas. Se van a utilizar los siguientes espacios escénicos, el teatrillo, la Sala Grandi y Sala Pepe Isber, ahí en la cafetería, y el EA Teatro. EA Teatro también tenemos un nuevo convenio con la Diputación de Albacete en el que también se les ayuda para financiar los gastos que tienen durante todo el año. En esta ocasión va a haber o se han presentado 15 compañías en dos formatos, cinco formatos completos y diez formatos en showcase. Hay ocho compañías de música, cuatro de teatro, uno de danza, una de magia y un monólogo. Y van a asistir a esta microferia y es importante decir que van a asistir 33 responsables municipales. Hay 33 responsables municipales inscritos en esta microferia. De esta microferia también nosotros ponemos en marcha después los circuitos diminutos. Actualmente hemos tenido cinco circuitos diminutos con un formato diminuto que llevamos al resto de pueblos de la provincia. El gerente de cultural Albacete Ricardo Beléndez ha puesto de relieve la importancia que tiene la colaboración directa del Ministerio de Cultura por ejemplo a través del programa Platea que entre otros factores influye determinantemente en que Albacete cuente con una de las mejores programaciones para los próximos días. Muchas veces los ciudadanos deben entender que el esfuerzo común no tiene nada más que un objetivo y es que se puedan acercar a la cultura sin tener que coger un coche y irse a Madrid. Y no es raro que perdemos a presumir y lo digo ya y no hay ningún problema de que tengamos estamos ya volviendo a tener la mejor programación cultural la ciudad de Albacete no solo el teatro de toda España por habitante ya lo ha dicho medios de ustedes a nivel nacional y sin hablar con nosotros porque tienen datos que los tienen. Espectáculos dignos por tanto de los mejores escenarios una gran programación de teatro por ejemplo de la mano de Calígula y de la comedia de las mentiras y una excelente programación de ballet con algunas citas que serán un lujo para Albacete. Vean ustedes qué ciudades de España visitan el ballet nacional dos veces en un año si encuentran alguna otra como decía aquel no hay ninguna vino a traer una cosa que era espectacular y que no entraba en el teatro circo cuando hicieron las medidas no entraba solo se pudo hacer en tres lugares en España y es que el sombrero de Tres Picos con toda la escenografía de Picasso no era cuestión de recortar como usted verá un ballet nacional no va a hacer esto no estuvo un gira al palacio de congresos pero el ballet nacional se comprometía que estaba en Albacete por su 130 aniversario y porque hacía 15 años fueron los que inauguraron este teatro con la reina entonces viene otra vez en octubre la programación que van a ver la tienen ahí puesta en la que está ahora rotando por los grandes teatros de ópera de Europa y por tanto aquí sí que nos entra en este escenario pero hay una señora que se llama María Pagés parece que la danza es que la danza es lo más internacional lo que más llega a todos los públicos no hace falta que me guste más esta cosa u otra y utilizamos mucho María Pagés es uno de los monstruos que tenemos en danza en este país y cuando digo este no solamente en este país sino un reconocimiento internacional brutal posiblemente a nivel del público haya otro nombre que no voy a decir ahora pero lo pueden interpretar que tiene un ser nivel esta mujer excepcional y viene al Teatro Circo de Albacete a hacer su estreno mundial un tesoro de programación como para no desaprovechar la ocasión de venir al Teatro Circo y disfrutar de espectáculos dignos de las mejores del país